¡Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy! Pues ya vieron el título, van a saber por qué estoy tan emocionada. El día de hoy les traigo un par de compras que hice en Sally Beats By. ¡Ahhh! Bueno, Sally es una tienda en la que tengo años y años, mucho antes de hacer videos en YouTube comprando, porque hay cosas de muy buena calidad, son completamente cosas que utilizan los profesionales, pero a precios muy económicos y accesibles y de venta al público. Entonces, el día de hoy les voy a estar mostrando un par de oficinas que compré. Si ustedes ya siguen mi canal, sabrán que el mes pasado los de Sally me contactaron y me hicieron un regalo, fueron súper súper generosos, la verdad, muchas gracias Sally. Y pues lo que hicieron fue darme una tarjeta de regalo para que yo eligiera qué cosas quería comprar, lo cual está súper súper padre. Y este mes volvieron a hacer lo mismo, así que muchas gracias Sally. La verdad es que me están dando la oportunidad de probar muchos productos de las cosas nuevas que tienen y estas cosas pues son cosas que yo les comparto a ustedes para que sepan si funcionan, si no, depende de lo que estén buscando. Entonces, pues sí, este video va a ser sobre eso. La tienda a la que yo normalmente voy es a Plaza Galerías Guadalajara, al Sally Beats By, que está ahí, porque es la que me queda más cerca. Y pues muchas gracias a Laura y a Miriam, que diario que voy ahí ya me saludan, me atienden, y también a Marla y a Gaby que me atendieron estos días de la vez que fui. Muchas, muchas gracias. Y pues vamos a comenzar. Como ya es tradición en este canal, y yo sé que a ustedes les encanta, voy a hacer este haul con ticket en mano para que sepan exactamente cuánto cuesta cada cosa aquí en vivo y en directo. Y si tienen cualquier duda, de todas formas, toda la información va a estar en la caja de info. Ya saben, producto, marca, precio, etc. También necesito que se queden, por favor, hasta el final del video, porque voy a tener un par de cositas que quiero compartir con ustedes para que estén al pendiente. Vamos a comenzar con este spray que está aquí. Este es el ISO Plus Hot 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 Curler Thermal Spray. Este es un spray, tal cual como lo dice, para cuando te vas a hacer chinos, ya sea que te los hagas con ferro, con tenaza. El chiste es que esto tiene protección termal para que no te quemes el cabello, porque está en contacto directo con la cerámica o el metal que va a estar haciendo el chino, y además te va a ayudar a que los chinos duren más tiempo. Yo le comentaba a una de las chicas de ahí que últimamente no me estaban durando tanto los chinos, y ella me dijo, es que sabes que a lo mejor tu protector termal es un aceitito. Los aceititos tumban, obviamente, y dije, ah, claro, estoy utilizando el de Beyond the Zone, por eso les decía en mis favoritos del mes que ese es mejor para planchar, y cuando se quieran enchinar el cabello, ya lo estuve probando un par de veces, tendré que probarlo más para hacer una reseña, si quieren la reseña déjenme en los comentarios, pero hasta ahora me tiene muy, muy, muy contenta. Este cuesta $79 pesos, y este botezote son $296 mililitros o 10 onzas. Lo siguiente que tengo aquí son estas esponjas de Face Secrets, venían dos en el empaque, pero yo ya abrí una porque la he estado utilizando, y esta es la Buff, esponjas para la cara, se supone que es una esponja que exfolia suavemente, es para piel sensible, entonces no se tienen que preocupar porque la esponja vaya como que a irritarles o nada por el estilo. Yo la he estado utilizando y la verdad me gusta mucho, es un poco más suave que una que había estado utilizando meses pasados, que de hecho la he comprado en el Walmart, ya la he comprado varias veces, esta es un poquito más suave, pero sí limpia muy bien, especialmente si usan tanto maquillaje como yo de pronto, esto les ayuda como a terminar de realmente limpiar bien bien los poros, entonces lo que hago es que le pongo un poco de mi jabón de caléndula, o si ustedes tienen un jabón líquido, pues más fácil, la humedezco, le pongo el jabón y ya me tallo, y como tiene esta forma como de gotita de agua, esta puntita ayuda como para llegar a las comisuras de la boca, a llegar como a los lados de la nariz, lugares así como más pequeñitos, y no te irrita para nada. Esta de aquí, las dos esponjas costaron $38 pesos, y Face Secrets es como la marca genérica de Sally, que la verdad tengo muchas cosas de la línea Face Secrets que siempre me han gustado, entonces esta no es la excepción. Lo siguiente que compré son estas pestañas de Face Secrets, estas son individuales, son como ramitos individuales, el tamaño es flare medium, el tono es black, había diferentes tamaños, pero me quise llevar como el mediano, este de aquí costó $48 pesos, y estas las compré porque les debo un tutorial, o como un video de tips para ponerse pestañas postizas, y quería también abarcar las pestañas postizas individuales, así que por esto aproveché para comprar esto. Está haciendo como calor en Guadalajara y me da ansia de atraer el cabello en la cara, así que mejor me lo agarre para atrás. Vamos a seguir, entonces lo siguiente que tengo aquí, ah, esto va de la mano con los racimos de pestañas individuales, este es el pegamento de Ardell, este es el transparente para pestañas individuales, este es diferente al pegamento que uno está acostumbrado, casi siempre vienen como en estos tubitos, estos son para las pestañas en tira, para las pestañas individuales, este es el que tiene Ardell, ahora es más potente, y si me dijo la chava, sabes que, yo hace mucho que no lo uso, y de hecho en su momento no usaba de este, usaba de otra marca, no me acuerdo cuál es, y ya la chica de Dios Ali me dijo, sabes que nada más con mucho cuidado, sobre todo a la hora de pegártelas, porque sí es muy potente y se puede pegar en las de abajo, y se te cierra el ojo, o también mucho cuidado al desmaquillarte, porque se te vienen tus pestañas, si no lo haces como con cuidadito, entonces voy a estarlo probando antes de hacerles el tutorial y los tips, porque hace mucho que no pongo pestañas individuales, entonces necesito como refrescar la práctica, este de aquí costó $66 pesos. Y seguimos con pestañas, lo último que compré es estas Ardell Double Ups, ya me han platicado de estas, me decía una de ustedes que se parecen a las que compré de Benefit hace un par de meses, que básicamente la idea es que son como si tuvieras dos tiras de pestañas, entonces es una pestaña mucho más tupida, por lo tanto es como más intensa, más pesada. Esta es el número 207, el tono es Black, se ven muy padres, las voy a estar utilizando en estos días, a ver qué tal me gustan, en general Ardell es como de mis marcas favoritas para pestañas, y estas costaron $135 pesos, pues te cuesta como si te compraras dos pares, porque las de Ardell normalmente cuestan como $60 o $66 pesos, entonces sí, $135, las Double Ups. Les pregunté qué cosas había como nuevas, 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 y me platicaban las chicas de Sally, que lo que realmente tienen nuevo son varias líneas de esmaltes, les llegó la colección de Halloween de China Glaze, y les llegó la colección mate de Color Club, yo nunca había utilizado esmaltes de Color Club, este es el precio, es de $49 pesos cada uno, y se los voy a mostrar, los traigo en mis uñas el día de hoy, este naranja que está aquí, ya lo vieron, es un naranja bastante vivo, es naranja mate, el tono se llama Perfect Pout, me encanta el acabado, y son como más gorditos estos esmaltes, como que cuando se secan, quedan muy parecido como, como a, cuando te quedan las uñas más gorditas por Jellish, y este otro morado de aquí, este es Plumpt and Juicy, y es este que traigo aquí en mi dedo chiquito, este igual, este, lo único es que se ve más claro en el empaque, es más oscuro en la vida real, pero sí es un color súper vivo, y el acabado me gusta muchísimo, se siente muy padre, y creo que se ve como muy elegante, y lo otro que tengo aquí, y pensé como combinarlos, son estos de edición limitada, de la colección de Halloween de China Glaze, China Glaze tenía unos tonos como estos, y tenía verdes y naranjas fosforescentes, pero dije, bueno, para que compro los mismos tonos, mejor me voy por los mate, que es un acabado que no he probado, estos de China Glaze cuestan 63 pesos cada uno, los normales de China Glaze cuestan 60, entonces por 3 pesos más, te llevas algo de edición limitada, el primero que les voy a mostrar, es este, son como brillitos, pensé completamente en ponerlos como encima de esmaltes, y este tiene naranja, verde, negro, morado, tiene brillos más grandes, más chiquitos, palitos, está muy muy padre, y ese lo pueden apreciar, déjenme que enfoque la cámara, en estas uñas que traigo aquí, me puse el morado mate abajo, y encima este tono, y se ve súper súper bonito, y me imagino que encima de algún esmalte verde o negro, también debe de resaltar muy bien, los brillitos como morados y naranjas, y este como se llama, Ghosts with the Mostest, es esta, y este otro que tengo aquí, es la misma, o sea, son bolitas de brillo, como unas más grandes, más chicas, palitos y demás, y este es verde y negro completamente, y esas las traigo aquí, me puse el esmalte naranja abajo, y pensé que se vería como muy bien, esto encima, resalta muy bonito el verde, y el negro, como en contraste con el naranja, pero igual, yo creo que encima de un esmalte verde o negro, o algún esmalte también en el morado, se debe de ver muy padre, y pues sí, como que elegí estos cuatro pensando en uñas de Halloween, y tengo otro producto de cabello, este es de Lion Smooth Solutions, este dice que es una crema para moldeado, con calor, con queratina para el cabello, entonces, en teoría, como me explicaban que sirve esto, es que sales de bañarte con el cabello todavía medio húmedo, te secas con la toalla, como te quitas el exceso, y con tu cabello todavía húmedo, te pones esta crema, que de hecho es más como un, es más como un gelecito, o sea, no se siente como crema pesada, y esto tiene tratamiento de queratina, y la queratina, se sella con el calor, entonces te lo pones, ayuda a proteger el cabello del daño termal, también ayuda a condicionarlo, porque la queratina es una manera de regresarle al cabello, como elasticidad, brillo, pues que esté como más sano, entonces sí, para eso está planeado como antes de que te vayas a moldear el cabello, no dice nada específico de que, pues de que te vaya a dar como más volumen, ni nada por el estilo, ni de que sea para que dure más el peinado, nada así, lo único que dice es que es para eso, para agregarle queratina al cabello, y que es un tratamiento, y te sirve para cuando te moldeas, y cuida del calor, de todas formas siempre es bueno, ya saben, utilizar un protector termal, pero esto está muy muy bien, y lo quiero probar, Ayun es una de mis marcas favoritas de siempre, entonces, pues no dudo que vaya a ser muy bueno. Bueno, llegado al final del video, les tengo algo muy importante que mencionar, pues la verdad, los de Salia han sido muy muy generosos conmigo, la verdad, yo creo que nunca voy a terminar de darles las gracias, porque de alguna manera, pues me están ayudando, ¿no? a que yo les pueda traer como más variedad, y más cosas en los videos, así que quiero agradecerles a ustedes, porque yo sé que sin ustedes estos videos no serían posibles, voy a hacer dos sorteos, no en este video, pero les estoy avisando desde este video, para que estén súper al pendiente, porque me han pasado en sorteos anteriores, de que no se enteran a tiempo del sorteo, así que, para que desde antes vayan sabiendo, lo primero que les voy a mostrar son estos dos esmaltes de China Glaze, los vieron en mis favoritos, y los vieron en mi haul de Salia del mes pasado, estos esmaltes me encantaron, creo que son tal cual la descripción de otoño en unos esmaltes, son de China Glaze, el primero es 7, número romano, y el segundo es Would You Wanna, es este color vino, este metálico, se ven muy bien juntos, se ven muy bien por separados, estos esmaltes los voy a estar rifando en Instagram, entonces el día que ustedes vean este video, o sea, el día que yo suba este video, voy a publicar una foto en Instagram con estos esmaltes, y con las reglas en la descripción de la foto, para que sepan cómo pueden entrar a la rifa, entonces estén muy muy al pendiente, si no me siguen en Instagram, ya síganme en Instagram, y ahí les voy a poner las reglas del juego, pero estén muy al pendiente, porque de verdad estos esmaltes están divinos, entonces, pues ya, entran al sorteo, y yo se los estaré enviando, es exclusiva de Instagram, ese sorteo, entonces para que estén al pendiente. Y el segundo sorteo que voy a estar haciendo, es de nada más y nada menos, de otra cosa que me traje, que ya lo vieron el mes pasado, este es el kit de Brazilian Bikini Wax de Gigi, yo ya les he mencionado que esta es mi cera favorita, y con esta me depilé el bigote, voy a estarles haciendo el video de cómo me depilé el bigote, nada más me estoy esperando un poquito, porque todavía no traigo suficiente, como para darle el jalón con la cera, entonces cuando haga ese video de tutorial de cómo eliminar vello facial utilizando este kit, estén muy al pendiente, porque al final del video voy a estar rifando este kit de depilación de cera de Gigi, entonces estas cosas, pues con el regalo que me hicieron de Sally, yo estoy tratando como de darles una parte de mi regalo para compartirlos con ustedes. Ahora sí, esto es todo por mi parte, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por estar conmigo, tenemos ya pasadito de los tres años haciendo videos, y pues ustedes siguen conmigo, bienvenidos los nuevos suscriptores, muchas gracias la gente que tiene conmigo desde el principio, desde hace un mes, desde hace tres meses, de verdad muchas, muchas gracias, déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, pregunta, si quieren saber algo más de algún producto en específico, o quieren una reseña, un video tal cual de reseña, déjenmelo en los comentarios, siempre trato de estar leyendo sus comentarios para saber qué es lo que quieren ver, y pues estar al pendiente para los sorteos, sin más por el momento, pues me retiro, muchas gracias, muchas gracias Sally por estos obsequios, y pues nos vemos pronto, bye bye.